En otro tema, el vicepresidente calificó de urgente la aprobación de la ley antimaras para la reducción de terrorismo en el país, por lo que nuestros equipos periodísticos realizaron un sondeo a los guatemaltecos para verificar si están de acuerdo o no con la ley antimaras. Veamos qué dijeron. Yo pienso que sí deben ser castigados y muy fuertemente, porque las maras le están causando muchísimo mal al país. Claro que sí es de urgencia. ¿Qué más esperan? Tienen que hacerlo de urgencia. Ya muchos lo están pensando. Si la iniciativa de ley antimaras presentada el pasado lunes por el Partido Todos fuese aprobada, las penas serían entre 6 a 15 años de prisión y multas que van desde los 50 mil quetzales hasta los 250 mil. Yo considero que esto ya es imposible. Yo pienso que ya Guatemala prácticamente será muy difícil, muy complicado que haya un gobierno que definitivamente termine ya con esta gran delincuencia que tenemos. Es muy común que suelten a la gente rápido después de que hacen algún crimen. Ante la situación, el vicepresidente Jafet Cabrera calificó de urgente la aprobación de la ley, ya que con esto se busca la disminución y desarticulación de estructuras criminales en el país. Nosotros estamos buscando que se aplique esto a una nueva ley de maras en donde realmente se aplique en términos como el terrorismo, porque ellos están actuando como terroristas, matando a pilotos, extorsionando. Y el esfuerzo que hace el gobierno se queda aún pequeño porque se agarran 10 clicas de las maras y al día siguiente hay 20 que vuelven a surgir. O sea que es un proceso serio para el país y que no depende solo de nosotros, sino que depende de los países como El Salvador y Honduras, con quien estamos trabajando en el triángulo de la prosperidad para tratar de atacar este proceso que realmente está debilitando a la sociedad guatemalteca. Pues la mara, la mara le da problemas a la ciudadanía. Entonces, las leyes nosotros se las podemos poner, digamos, en nuestro país, por cuanto a la sociedad misma es la que lo tiene que juzgar. ¿Se les estaría imputando a ellos de 50 mil a 250 mil quetzales? ¿Usted considera que estos delincuentes tendrían la cantidad de dinero para pagar este tipo de monstruos? Pues yo creo que no, tal vez los jefes lo puedan tener, pero ellos no. Pero lo que le podría decir es que si en nuestros países la mara llega a ser tantas cosas, pues entonces allá nosotros tendríamos que poner nuestras leyes igual que ustedes, pero es la sociedad en realidad la que le tiene que juzgar a uno.